Hola, ¿qué tal amigos de Gluck? Esta semana pudimos ver lo que pudiera ser la reivindicación de la carrera como actor respetable de Jared Lett, ya que aún tenemos algunas imágenes de ese Joker que realmente nos decepcionó un poco en Suiza de Squad. Pero por fin llegó el avance de Morbius, este personaje que salta del universo de Marvel Comics bajo una línea de superhéroes de terror que de verdad nos encanta. La cinta será producida por Columbia Pictures en asociación con Marvel Entertainment y distribuida por Sony Pictures Releasing. Y con esta segunda propuesta del universo de Marvel de Sony, buscarán satisfacer al público amante del mundo de Spider-Man, que se quedó con un poco de ganas de ver una mejor propuesta de Venom. Hasta que se reveló este tráiler, los fans en redes sociales empezaron a especular de la escena post-creditos de Spider-Man Homecoming, donde se ve que pudiera ser un pequeño guiño a este personaje, donde aparece un hombre idéntico a Michael Morbius de Jared Leto. Lo que nos hace pensar que tendrá algunas conexiones con el MCU. Y definitivamente lo que alcanzamos a ver en esta propuesta nos hace que suban nuestras expectativas con respecto a lo que hemos visto por parte del universo compartido. El director de esta película será Daniel Espinosa y se espera que llegue en el verano del 2020. Yo soy Laura Sandoval, ya sabes, síguenos aquí en Gloob MX.